La Cumbia Chola Un paso para adelante y un pasito para atrás La Cumbia Chola, Cumbia Chola, Chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser de bailar Pasito de costado, pasito medio lado Un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado Un paso para adelante y un pasito para atrás La Cumbia Chola, Cumbia Chola, Chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser de bailar La Cumbia, Cumbia Chola, Cumbia Chola, Chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser de bailar Pasito de costado, pasito medio lado Un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado Un paso para adelante y un pasito para atrás Y que goce la chorita puñapera Para adelante y un pasito para adelante y un pasito para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado